La lista 13 del Frente Amplio no se presentará en las internas del próximo domingo debido a que uno de sus integrantes, el exedil Miguel Farías, dejó la fuerza política y adhirió a otro partido. Al respecto, explicó el edil Johnny Camacho. Hubo algunos detalles que hemos entendido que ya habíamos hecho la lista y justo un compañero que sabíamos que estaba, uno de los detalles que teníamos es ese, que no pertenece más al frente, había la idea de que nos acompañase y donde figura con la foto del compañero en la lista, nos parecía que no, estamos esperando lo que hizo público hoy, que eso pasase, nos parecía que no correspondía y ese fue uno de los motivos que nosotros, uno de los motivos que nosotros decidimos no presentar la lista pero sí trabajar para el frente. Estamos hablando de Farías, que decidió dar un paso a otro partido, nosotros respetamos y no correspondía que fuésemos con la persona que no pertenece más a nuestra fuerza política. También está dentro de esos motivos el haber iniciado una comisión investigadora por irregularidades, presuntas irregularidades en Bella Unión. No, 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 al contrario, es todo al contrario, el Frente Amplio jamás hasta hoy desde que yo entero esta fuerza política se ha opuesto a nada de lo que este grupo ha realizado, algunas cosas buenas y algunas no tanto, capaz, no sabemos, pero en buscar la verdad el Frente Amplio siempre nos ha apoyado. El día de que no sea así, bueno, tomaremos un camino de irnos para nuestra casa o hacer otra cosa. ¿Qué lectura hace desde la situación actual del Frente Amplio? Hoy se confirmó incluso que ha renunciado el profesor Javier a su cargo en la división deportes. Esto complica mucho más, ya crecer y también pasó al Partido Nacional. ¿Qué lectura hace usted? No, 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 yo hago una lectura realmente, lo digo sincero, yo no soy de andar con, digo lo que pienso, muy positiva. Todas las fuerzas políticas es una fuerza muy compleja y los que estamos adentro sabemos que tenemos nuestros tiempos marcados y justos de hacer y tenemos la, y ya sabemos que no estamos atornillados en los cargos, al menos una gran cantidad de personas. No sé la causa de la renuncia de Javier, realmente no sé, la ida de Creceri no me sorprende, el compañero es del Partido Nacional, ha vuelto a su Partido Nacional, pero esto es una fuerza política muy grande que capaz que por eso pasan este tipo de cosas, ¿no es cierto? Es común que daremos los frenteamplistas que siempre hemos estado, en el caso nuestro hace unos 20 años, haciendo el trabajo frenteamplista para seguir haciendo los logros que tanto precisa culminar este país, ¿no es cierto?